damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más de lucha libre se le conce aquí su servidor israel vale y que más vamos a iniciar rápidamente con este jueves jueves de arena roberto paz y nada más y menos vamos a ver la parte 1 del evento que se llevó a cabo el viernes pasado estamos hablando nada más y menos de la ruleta rusa que se vivió vimos a un willy banderas un rey tritón demencia pero pues bueno ahorita por el momento no me voy a adelantar tanto vamos a ver las primeras luchas antes que nada ahora sí que nada más y menos a todas las personas que están viendo muchísimas gracias por acompañarnos estamos arrancando rápidamente y en esta ocasión solamente nos está acompañando acompañando mi compañero el buen jos daniels muchísimas gracias nada más y menos pues a este gran evento que estamos viviendo pues en la arena roberto paz estamos a punto de llegar pues al aniversario de la arena roberto paz que es lucha manía donde vamos a ver gran evento estamos a un solo día y así comenzamos con esta lucha entre diamante negro en contra de loco sandokan por el campeonato de traquepaque creo que hace una lucha sensacional que mucho disfrutamos ese día que lo vivimos en vivo y en directo y a todo color ahora sí que estamos hablando nada más y menos de diamante negro y un loco un loco sandokan un loco sandokan un maestro que anteriormente lo hemos visto pues ahora sí que en una gran trayectoria obviamente también enseñando a los nuevos talentos de guadalajara y pues ahora sí mi estimado jos daniels vamos a estar viendo una lucha a ras de lona una lucha que pues la verdad a para mí que pues bueno soy una persona comillas comillas joven pues veo este y realmente me recuerda hacia la lucha en su momento de la época de oro de los setenta y ochenta sí creo que sí creo que estamos reviviendo momentos inspirables donde vemos cómo están viviéndose los movimientos de llave contra llave donde vemos que pues ambos luchadores están invirtiendo candados tratando de zafarse los movimientos esa palanca de que estaba tratando de impedir al mismo loco sandokan ahora sí creo que los movimientos que vemos en este tipo de luchas en llave contra llave creo que el público están sentados observando y aplaudiendo de emoción de cómo su oponente su rival o su mismo ídolo se está enfrentando por un campeonato que hoy está en juego ahora sí que estamos hablando que este tipo de luchas se disfrutan mucho mejor tan solo guardando algo de silencio y tan solo observar cómo así se lleva a cabo estos movimientos nada más y menos ahí estamos viendo en pantalla mis majos daniels como loco sandokan eso lo quito está aprovechando le está torturando la pierna no lo deja ni siquiera respirar está buscando la manera de cómo liberarse así es así es como toca cuerdas y claro que así como tú lo comentas creo que ha tocado cuerdas una lucha que a lo mejor nos hemos quedado pues siendo espectadores siendo pues viendo la lucha clásica muchos habían comentado que la lucha clásica había muerto y creo que no estamos viendo la lucha clásica ahora mismo como aplica ese torniquete loco sandokan y en bando con ese enganche a diamante negro dos luchadores que se conocen desde el momento desde el palenque tlaquepaque la extinta arena del palenque tlaquepaque y hoy estamos viendo los recuerdos de aquellos momentos donde vemos que hoy se está exponiendo pues el campeonato del medio tlaquepaque vamos a ver si vamos a ver nuevo campeón de esta noche o diamante negro va a seguir campeón así lo lleva con ese tremendo enganche a loco sandokan ahora sí que mis majos daniels estamos viendo pues ahora sí que dos luchadores bastante completos incluso yo me yo me yo podría decir que fácilmente loco sandokan un maestro ahorita mis predicciones se podría decir que yo creo que loco sandokan se llevaría ese campeonato o tú qué opinas jos daniels yo creo que sí loco sandokan pudiera llevarse ese campeonato porque es maestro en la lucha libre este luchador que pues ha recorrido mucha luna recorrida y pues se lo merece también diamante negro que lo ha tenido pues en posición de de mucho tiempo en su cintura y vamos a ver si loco sandokan pues se voy a convertir esta noche pues campeón porque diamante negro está aplicando al estilo de pistola creo que está muy lejos de las mismas cuerdas lo único que es es hablar si te rindes o no te rindes exacto a ver si se rinde o no se rinde nada más y menos al parecer estamos viendo como diamante negro le está diciendo ahora sí que le está reclamando al referee el referee le está diciendo vas a luchar sí o no y al parecer así es como estamos continuando viéndose los ojos viéndose el rostro así leyendo los movimientos nada más y menos loco sandokan toma la oportunidad así es como le aplica con este torniquete nada más y menos tan solo lo regresa lo sorprende llevándolo hasta la lona damas y caballeros ahí estamos viendo a loco sandokan dominando en el cuadrilátero al parecer ni siquiera se ve un tanto preocupado y nos ha preocupado creo que pues ambos luchadores están estudiando muy bien de qué movimiento aplicar no que no aplicar porque se conoce muy bien desde tiempo atrás y vamos a ver cómo diamante negro lleva a loco sandok hacia la lona lo buscan además con ese enganche lo busca hacia la misma lona y diamante negro está tratando de escapar con saque de mantequilla hacia afuera el cuadrilátero buscando un poquito de aire relajación porque sabemos que los pensamientos no es solamente lucha libre solamente pues que tienen que pensar bien de cómo pues enfrentar a su oponente de la creatividad de buscar la salida y encontrar de que su oponente no busque la salida y enfrentarlo muy bien y dejarlo derrotado ahora sí que estamos hablando jos daniel que no solamente es preparación física sino mentalmente al momento de subirse al cuadrilátero ahora sí como había escuchado anteriormente que si en dudo caso te llegas a subir al cuadrilátero y pierdes los nervios creo que no estás listo para poder luchar creo que no estás preparado para luchar pero vemos cómo lo domina la perfección vamos a ver que estos maestros pues tienen clase tienen clase como tú lo comentas tienen la escuela de lucha libre y así vemos cómo pues ambos están sacando todo lo que tienen el puente olímpico que lo lleva ahí lo puede llevar entre estos hombres y creo que tienen grandes movimientos escuchamos los aplausos del mismo público así que están viendo una lucha clásica incluso los más jóvenes a lo mejor lo ven y dicen a caray a lo mejor no es muy movida no se lanza no utiliza mucho las cuerdas pero ahora sí que este campeonato es al estilo a ras de lona pero así es como tan solo estamos viendo que se están poniendo pues ahora sí que se están poniendo bastante movidas y es como tan solo ese movimiento de llanta mis temados host daniel que acaba de sacar del cuadrilátero diamante negro al parecer solamente lo acaba de amagar amagar perdón y se acaba de quitar loco sandokan lo acaba de impresionar muy bien creo que ha quedado totalmente pues distraído de las consecuencias que está haciendo vamos a ver cómo diamante negro pues ahora tiene una decisión muy difícil la decisión es muy difícil es que tiene que defender muy bien ese campeonato que tiene su cintura para enfrentar al mismo loco sandokan ahí lo lleva inmediatamente busca el pase busca el enganche diamante negro hacia loco sandokan una vez más esquiva el golpe busca el derechazo lo detiene vamos a ver cómo vuelve a esquivar el golpe diamante negro choca con loco sandokan lo lleva una vez más busca tremendo el tremendo tijerazo hacia la misma lona y vamos a ver que esto está a punto de terminar arre arre caballito y ahora sí loco sandokan se monta en el caballo que es diamante negro y busca el puente olímpico de tremendo enganche que viene a intervenir ahora sí que acabamos de ver cómo diamante negro al parecer no se la creyó loco sandokan está tomando vuelo está pidiendo permiso pero nada solamente desliz de mantequilla nada más y menos así es como tan sólo regresa tan sólo diamante negro pensó que le iba a ganar que lo iba a engañar pero nada nada de eso lo recibo con esa patada en esa parte de la pierna lo sube al cuadrilátero para continuar con las acciones fíjate que loco sandokan parece que tiene una rivalidad había comentado luxor que pudiera ser que hubo una distracción una entrevista con nuestro compañero abierto enrique donde el luxor pues intervinía la entrevista de loco sandokan no sé si esto vaya a llegar a más de una lucha entre mano a mano pero vamos a ver qué va a suceder en las próximas semanas de arena roberto paz y ahora que mañana va a ser evento de lucha manía exacto los danos ahora sí que ahora sí que estamos hablando de lucha manía 19 nada más y menos aquí en la arena roberto paz cómo pasa el tiempo la verdad el tiempo es bastante veloz es bastante rápido más sin embargo a todas las personas que nos están viendo recuerden que mañana mañana evento de arena roberto paz lucha manía 19 ahora sí que vienen grandes sorpresas e incluso leí un poco sobre el cartel y estamos hablando que van a ver más de 8 luchas no si no me equivoco si más de 8 luchas se presenta pues el primer campeón a meter el primer campeón de la división kids donde vemos un celestial un dínamo vamos a ver quién se va a convertir pues el pequeño celestial puede ser campeón no sé qué predicción vaya a suceder quién va a ganar ese campeonato pero llegan los viper a la arena roberto paz a ser parte pues del elenco del gran evento de lucha manía 19 y qué más no se vayan a perder pues este gran evento que promete muchas cosas y vamos a ver inmediatamente cómo diamante negro está tratando de hacer este movimiento el movimiento que está haciendo querido israel bala es la tremenda campana que va a ser dios mío ojos daniel sobre sí que le está diciendo que si se rinde no se rinde al parecer qué es lo que está pasando el referee porque mete las manos esto la verdad yo por un momento pensé y dije locos andocan aunque sea maestro y todo ahora sí que yo dije al parecer ya se llevó la derrota y ya se llevó ese camionado para el parecer el referee está metiendo las manos en donde no debe si no sé si le dieron un billetito en este año nuevo que viene al mismo loco sandocan donde vemos que pues diamante negro parece que va a tener complicaciones como tú lo comentas y rail bala porque vemos que ya ha reaccionado a los movimientos de diamante negro pero vamos a ver inmediatamente si se rinde o no se rinde están muy lejos de las unas cuerdas en la palanca que está tratando de intervenir y diamante negro se lo acaba de botar hacia la lona y no se los olvide pues nada sin menos pues a ingresar a nuestro canal de youtube que tenemos contenido totalmente diferente y que más ayudas a comentar desde donde nos están viendo desde tu casa desde que municipio desde que estado desde que ciudad ayudas a comentar porque queremos saber desde donde nos están viendo y mandar saluditos a esas personas que ven como todas como todo como cada semana como cada semana no te apures así es como estamos viendo tremendo tope que se acaba de llevar así mismo entre la segunda y tercera cuerda damas y caballeros ahora sí que los dos luchadores estos grandes maestros principalmente locos sandocan ni siquiera se puede levantar del mismo suelo así es como inicia el conteo vamos en número dos y ahora sí que a todas las personas que nos están viendo como lo comentaba el host danes ayúdanos a compartir incluso compártenos desde donde nos están viendo de no sé es de su trabajo es de su casa incluso aquí por parte de incluso aquí en los comentarios por parte de youtube recuerden que estamos en vivo en directo estamos a ver a ver que no alcanzo a ver jos danes ahí está tenemos un comentario por parte de de elisabeth garcía nos comenta yo todavía no salgo de trabajar ya quiero llegar a mi casa yo creo que sí un gran saludito alisabeth garcía ojalá que pues llegues a tu casa y disfrutes de estas funciones que estamos viviendo de la arena roberto paz como cada semana todos los jueves y mañana tenemos pues de ocotlan jalisco arena ruiz verdía pero vemos cómo se avienta por encima locos sandocan al mismo diamante negro ahora sí vamos a ver cómo bloquea el movimiento ahí le pega un poquito en la rodilla zancadilla que le pusieron y esto puede terminar ahora sí con estilo de pistola va a dominar muy bien diamante negro está siendo castigado se va a rendir se va a rendir querer real bala lo escucho lo estoy escuchando que se puede rendir no 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 espérate tan solo se dice no espera es correcto jos danes es cierto lo que estás diciendo compañero ahí estamos viendo el nuevo campeón es la que paque nada más y menos el mismo loco sandocan el maestro merecido lo que acabamos de ver por momento pues vimos que en esta lucha la intervención del mismo referee pero vemos que esta lucha se ha llevado limpiamente completamente limpia donde vemos que el loco sandocan ha conquistado esta noche el campeonato de la que paque y un saludo para octavio corteza costa que nos está viendo en transmisión a través de lucha libre celegónce mañana tenemos evento de arena luis verdía desde ocotlan jalisco transmisión en vivo en directo así es así es un saludito para para las personas que nos están viendo muchísimas gracias octavio corteza costa un saludo un fuerte abrazo y pues damas y caballeros ahora sí que estamos viendo en pantalla como se acaba de llevar el campeonato incluso como tú lo comentabas jos danes que fue algo limpio yo opino que no fue tan limpio como tal porque el referee metía en muchas ocasiones las manos ahora sí que pues como hay un tal un reglamento pero pues bueno ahora sí que este es el nuevo campeón este es el nuevo ganador y nada más y menos ahora sí que vamos a pasar por la siguiente lucha vamos a disfrutar la siguiente lucha donde va a ser una lucha de eliminación donde vamos a ver un luxor vamos a ver un laxus pues también a un golden boy que ya está ingresando el cuelelátero un delirio vamos a ver muchos luchadores dentro del ring eliminación esta noche donde vamos a ver muchos enfrentamientos de muchos luchadores al estilo de strong style así es nada más y menos este estilo tan rápido tan eficaz tan ahora sí que ahora sí que tan adictivo para muchos este estilo que principalmente lo maneja arena roberto paz y ahí estamos viendo en pantalla damas y caballeros ya acusa ahí posando en las cámaras de lucha libre se le conce con ese estilo japonés de ese estilo oriental fíjate que la otra vez veía y acusa que le estaba diciendo oye puedo meterme el baño y no me contestó no sé si fue una falta de respeto me dijeron que no hablan español no 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 él no habla español jos danes tú tienes que hablarle pues en su idioma natal no en japonés pero bueno bueno ahorita dejémonos de tanto detalle jos danes ahorita por el momento vamos a ver esta lucha de eliminación y creo que sí así es como comenzamos esta lucha eliminación se ha quedado golden boy y el mismo delirio que viene vestido de de la flaca tilica en la misma huesuda el mismo delirio y ahora sí vamos a ver cómo se van a enfrentar se están gozando el público los aficionados muy dividido vamos a ver la eliminación delirio está esperando que responda el primer golpe el mismo golden boy ambos luchadores se conocen desde aquella arena olimpia desde la arena victoria vamos a ver cómo se raquetea ahora sí raquetea golden boy parece que le pegó muy despacito pero el mismo delirio le pega y le demuestra quiénes en los hermanos más recién jalisco los strongbrooks así es ahí estamos viendo un delirio realmente un titán una bestia jos daniels nada más y menos ahí está llegando delirio incluso llega con un estilo que me recuerda hacia elia park y creo que sí me recuerda elia park pues la vestimenta que se está cargando ya pasó de muertos pero viene que el mismo delirio viene cargando todavía pues el día del muerto vamos a ver cómo esquiva el golpe el mismo golden boy hacia el mismo delirio vamos inmediatamente como detiene bloquea el golpe que acaba de hacer lo vuelve a bloquear una vez más lo lleva conectando muy bien golden boy inspirado el muchacho vamos a ver cómo lo esquiva inmediatamente lo vuelve a conectar golden boy la falta de respeto al mismo delirio vamos a ver cómo lo llevan tras cuerdas resorteando vamos a ver cómo busca esa hélice tremendo para delirio ahora sí que acabamos de ver cómo delirio lo acaban de sacar del cuadrilátero pero ahora sí que damas y caballeros estamos viendo cómo yakuza ingresa al cuadrilátero para sacar al gato ahora sí que está agradeciendo en su idioma natal nada más y menos y el público al parecer lo está recibiendo bastante bien de a yakuza lo está recibiendo muy bien al mismo yakuza este luchador que ha llegado para quedarse para enfrentarse a un príncipe dragón vamos a ver príncipe dragón o yakuza quién es mejor inmediatamente vamos a ver cómo hace ese túnel príncipe dragón el exponente para enfrentar yakuza ambos dominación como lo lo acaba de rollar el mismo príncipe dragón no fue un taxi fue un carro fue príncipe dragón ese príncipe dragón ahora sí que llegó con todo con todo llegó con toda la fuerza ahí estamos viendo cómo yakuza acaba de recibir ese tremendo golpe que lo dejó ahí durante unos instantes en la lona más sin embargo continuó las acciones tremendo derechazo que le acaba de conectar así es como tan sólo una vez más con ese juego escalerita al cielo así es como tan sólo lo sorprende con esas tijeras damas y caballeros estamos viendo príncipe dragón demostrando dónde viene de qué está hecho que aquí hay talento mexicano tan sólo lo levanta lo lleva ahí en el esquinero yakuza preparándose sus mejores movimientos y así es como tan sólo quiere sorprenderlo pero tremenda tremenda jota slip que le acaban de conectar y así es como sorprende una vez más con esas tijeras me voy a traer un buda para que enfrente al príncipe dragón pero vamos a ver inmediatamente como golden pone esa patadita voladora para el mismo príncipe dragón está tratando de buscar a su oponente su oponente es el mismo magno creo que vamos a ver cómo brinca por encima del mismo magno vamos a ver el juego de cuerda impresionante la habilidad y agilidad que se encuentra vamos a ver cómo busca esa patada dominando muy bien al mismo magno trata de golpear bloqueando los golpes buscando la dominación busca las tijeras que hace wow fenomenal golden fly ahora sí que está poniendo su nombre en alto ahora sí que haciéndole mención hacia la terminación fly así es como tan sólo magnum está llegando con toda la actitud también así estamos viendo una vez más como golden fly le quiso dar un derechazo pero se equivocó magnum regresa al cuadrilátero va de costa a costa de esquina esquina damas y caballeros así es como lo sorprende tremenda patada en todo el rostro un saludo para porfirio parra que nos está acompañando un saludote seguidor de aniversario vamos a ver cómo está preparando al nuevo magno va a preparar lo va a encasillar al mismo golden boy golden fly patadas en la misma cabeza del mismo golden fly muchísimas gracias ahora sí que a todas las personas que están viendo aprovechando ese pequeño instante porfirio parra nos comenta muy buenas noches con todo jos daniels un saludito te mandaron jos daniels un saludito un abrazo para el mismo porfio parra e inmediatamente vamos a ver laxos en contra del luxor suena parecido sí suena bastante parecido pero calma que no pasa nada es son nombres diferentes así es como tan sólo si estamos viendo las acciones arriba del cuadrilátero así es como tan sólo lo acaba de engañar tan sólo lo quiere agarrar pero así mismo estamos viendo cómo lo está llevando una vez más adentro del cuadrilátero y lo está preparando inicia el conteo que dice 1 2 y casi número 3 si un luxor que ahora sí puesto muy bien sobre esta lucha luxor que viene portando el color amarillo esta noche con suplex alemán lleva al mismo laxos hacia la lona así es como inicia el conteo que dice 1 2 y nada porque demencia acaba de ingresar al cuadrilátero así delirio está ingresando al cuadrilátero tan sólo lo sorprende tan sólo lo amaga y así mismo tremenda combinación al parecer se pusieron de acuerdo es lo que estoy viendo sí creo que sí se han puesto de acuerdo vemos como príncipe dragón esquiva el golpe y acusa también están enfrentando a los grandes también se ponen de acuerdo ve que está sucediendo y rail bala en tremenda palanca ahora sí creo que serían un buen equipo y acusa y príncipe dragón ahora sí que tremenda combinación que acabamos de ver por parte de estos luchadores golden fly se encuentra en el esquinero tan sólo acaba de esquivarlo la sólo acaba de pasar arriba de él luxor luxor así mismo tan sólo lo deposita en la en la lona inicia el conteo que dice 1 2 pero nada porque tan sólo llega magnum para saltar arriba de ellos un saludo para tadeo salazar que nos está acompañando un gran abrazo disfruta de este gran evento que den a roberto pasta ofreciendo vamos a ver inmediatamente magnum que trata de llevar con un golpe así lo esquiva también está cachetada también está aportado de cabrito y ahora sí magnum a venir lo detiene bloqueando con un gran golpe el mismo luxor vamos a ver cómo lo detiene también magnum creo que ambos están poniendo el mejor sacrificios a la lona suplex alemán que ha aplicado magno hace luxor ahora sí que el luxor quedó bastante cansado pero nada porque ahora sí que estamos viendo que llega y acusa pero fue una mala decisión golden fly también ingresa tan sólo magnum lo acaba de amagar lo acaba de impresionar príncipe dragón ingresa el cuadrilátero lo está preparando suplex alemán así es como lo está sorprendiendo con ese punto olímpico y así luxor ingresa el cuadrilátero para interrumpir ese conteo se acaba de volver loco al mismo magnum con todos los suplex se acaba de aplicar a cada oponente oye que está aplicando movimiento alitas de ángel alas de ángel para el mismo luxor no puede escapar de las alas de ángel con puente olímpico para el mismo luxor tremendo puente olímpico que estamos viendo jose daniels y así es como yacusa ingresa el cuadrilátero llegó con toda la actitud dando ese de esa patada en la parte del abdomen así mismo luxor se encuentra bastante débil por el castigo que acaba de recibir y acusa por lo mismo se encuentra bastante débil no se ve en buenas condiciones para luchar pero nada nada no pasa nada porque así mismo lo sorprende con esa patada al estilo del cabrito tan sólo le da tremenda tremendo rodillas en todo el rostro y ahora sí creo que buscaba al mismo magno para el control de tres pero magno pues está totalmente conmocionado después del golpe que ella acusa acaba de intervenir hacia la lona vamos a ver que están cerca de la de la ceja del cuadrilátero golpe tras golpe que ahora sí ambos se encuentran en el vacío como raqueteándose yacusa se acaba de tambalear también magno le acaba de dar raquetazo ambos están raqueteando con todo magno el de la máxima experiencia esta noche en la arena roberto paz golpea ahí lo tiene dominando a este hombre lo va a soltar el vacío yacusa se está resistiendo y ahora sí vamos a ver filomena que acaba de impactar al mismo magno y se encuentra príncipe dragón de atrás que está sucediendo vamos a ver cómo brinca bull driver para el mismo magno ahora sí que al filo del del cuadrilátero joss daniels impresionante impresionante tremenda combinación que acabamos de ver ahora sí que estamos viendo un príncipe dragón bastante dolorido abajo del cuadrilátero también así es como continuar las acciones luxor versus yacusa así rápidamente llega choca de masas una nada más nada más y menos tremenda x como tú lo comentas joss daniels delirio versus golden fly así es como lo sorprende con esa patada utiliza las cuerdas a su favor regresa una vez más golden fly tan ágil tan rápido así es como da con esa escalerita al cielo lo sorprende con ese enganche y lo saca el cuadrilátero al parecer va a volar jos daniels va a volar con ese mortal que se acaba de lanzar hacia el mismo alirio el mismo golden fly pero qué está sucediendo dentro del cuadrilátero vamos a ver laxos ahora sí tratando de enfrentar al mismo golden boy lo detiene ahí llevando otra lona entre las mismas cuerdas ahora sí lo lleva ahora sí semibombazo hacia la lona lo vuelve a llevar a las cuerdas este oponente creo que ahora sí no hay rival que va a terminar con ese crucifijo creo que ahora sí se está quedando corto laxos le dice no se rinde no se rinde se va a rendir se va a rendir se va a rendir y lo va a llevar hacia la lona así es como tan solo tremendo castigo que acaba de recibir así inicia el contacto que dice 1 2 y dice número 3 y ahí tenemos al primer eliminado el primer eliminado de esta lucha de eliminación ha sido eliminado el mismo lanzu pero vamos a ver los siguientes oponentes que faltan pues esta misma noche y me estoy comiendo las uñas no ni los dedos ya los 21 dedos que tenemos me estoy comiendo ya pues de ver la ruleta rusa vamos a ver cómo golden boy lo está llevando 1 2 y a punto de terminar esta lucha que también está eliminado el mismo golden boy no puede ser jos daniel no puede ser golden fly acaba de ser eliminado incluso yo tenía la fe en alto pensando que él se iba a llevar la victoria pero bueno ahora sí que acaba de ser eliminado nos estamos entrando como luxor empieza los movimientos se inicia con ese juego de cuerdas pero tan solo lo acaban de sorprender con ese tremendo golpe y así es como lo acaba de derribar así es como recibe codazo contra codazo y pues venga venga porque así ingresa príncipe dragón con esa tremenda jslip ahora sí vamos a ver que yacusa entre el príncipe dragón me encantaría ver un príncipe dragón en contra yacusa sería una excelente lucha entre ambos vamos a ver cómo yacusa exhibe al golpe vamos a ver príncipe dragón bull driver que cae castigar al mismo yacusa ahora sí 1 2 y 3 y le pueden contar y no se va a levantar un saludo para francisco javier muñoz ayala muchísimas gracias también para armando figurado como siempre nos acompaña cada noche cristian briones y nada más y menos ahí estamos viendo que dice el conteo que dice 1 2 dice 3 delirio así es como acaba de terminar con príncipe dragón pero nada más y menos no se dio cuenta que atrás de él se encontraba magnum magnum lo recibe con esa con esa filomena así es como tan solo llega rápidamente lo derriba lo tiene ahí en el ahí con la espalda plana y estamos viendo que están siendo eliminados muy muy rápidos ejos daniel se tiene que poner muy bien el tiro porque vamos a ver que inmediatamente es una lucha muy rápida y strong style vamos a ver cómo lo lleva magno magno uno de luchadores que lleva muy bien la el pensamiento en el coco porque son los luchadores que tienen la mejor agilidad y debilidad sobre el ring así lo lleva con zancadilla luxor desesperado del dolor así es como termina la eliminación para el mismo luxor ahora sí que estamos viendo ahí arriba del cuadrilátero a magno el único que queda adentro del cuadrilátero incluso ahí estamos viendo que está ingresando delirio vamos a ver quién se llama esta victoria casa jos daniels la victoria en casa creo que sí como tú lo comentas creo que la ventaja está más para el mismo delirio que pues es un hombre más pesado un hombre de peso completo así tratando de llevar con ese movimiento hacia el mismo magno así es y sido eliminado al mismo magno después de que muchos aficionados pues tenían fue en el mismo magno y qué está pasando ahora sí que no lo había olvidado por un momento de jos daniels eran tres no dos yo creo que sí también había olvidado pero qué está pasando se acaba de lanzar al mismo delirio hacia el mismo magno madre mía ahora sí que acabamos de ver este tremendo tope entre la segunda y tercera nada más y menos estamos hablando de un titán de una bestia como delirio así es como tan solo lo está preparando lo levanta con ese estilo de bomberos lo deposita en la en la lona y al parecer lo va a culminar el que persevera alcanza y ahora sí el que está alcanzando es el mismo delirio buscando ahora sí pues no había espacio para otro luchador y creo que el mismo golden boy lo va a buscar para con ese estilo de cangrejo ahora sí delirio con bonita máscara que estaba portando se está rindiendo se está rindiendo y ahora sí pues el mismo refri que parte de esta atención está dando a conocer que se ha rendido ese golden boy ahora sí que acaba de de rendir a delirio estamos hablando ahí que se acaba de llevar esta victoria yo creo que sí aquí tenemos un un comentario de diamante negro que dice sólo para que sepan el veinte de noviembre loco sandokan se va a quedar sin cabellera está comentando el mismo diamante negro que el veinte de noviembre loco sandokan se va a quedar sin cabellera cabellera contra cabellera wow 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 josdanes ahora sí que estamos hablando de fuertes declaraciones incluso en la lucha que se vivió el viernes pasado estamos hablando que loco sandokan se comportó de una manera bastante inusual para muchos se comportó ahora sí que pues de una manera que incluso la gente no lo esperaba de él de un maestro como él que siempre ha sido una persona tanto seria pero al mismo tiempo simpática verdad sabes que lo que vamos a poner yo voy yo la voy a diamante negro no no qué pasó josdanes compañero no podemos somos compañeros no no puede ser así yo la verdad ahora sí que como te comentaba loco sandokan se comportó de una manera que no debería de ser porque estamos hablando de una profesión de un campeonato y pues ahora sí que esto está bastante fuerte y ahora sí que vamos a ver si diamante negro le puede rebatar la cabellera loco sandokan creo que sí es más te puesto unas unos chetos de que diamante negro a gana esta cabellera yo te apuesto pero no como que unos chetos josdanes ahora sí que hay que apostar algo que duela no yo te he puesto uno de quinientos no mejor ya estoy pobre mejor si está bien no te creas no te creas compañero pero así que atentos atentos porque diamante negro fuertes declaraciones pero ahorita por el momento vamos así iniciar rápidamente con la lucha súper estelar de esta noche estamos hablando nada más inventos de la ruleta rusa la ruleta rusa que así vemos la inspiración de willy banderas la gila que se carga bien ahora sí el mismo aquiles dominando muy bien juego de acuerdo lo lleva ahí willy banderas no se deja impresionar por el mismo aquiles vamos a ver cómo willy banderas choca al mismo con el mismo aquiles busca ahora mes más buscando el enorme vuelo que acaba de ser willy banderas impresiona y la inversión del mismo movimiento que acaba de ser banderas willy banderas así es como tan solo lo acaba de sorprender pero nada nada porque ahora sí que se está preparando aquí les aquí le toma la altura en el esquinero al parecer bien de repente tremendo golpe que lo acaba de llevar madre de dios jos daniels así es como tan solo willy banderas acaba de ser sumamente torturado con ese golpe utilizando las cuerdas a su favor así es como tan solo se escucha el control que dice a 1 2 3 por parte del referee y se tienen que subir rápido para no ser descalificados madre de jesús vamos a ver cómo pues al mismo aquiles portando ese bonita vestimenta que vamos a ver cómo quién de los luchadores van a aguantar más en esta ruleta rusa porque sabemos que todavía falta para ingresar más luchadores pues en esta ruleta rusa a ustedes a quién le van tenemos un rey tritón mi clan junior vamos a ver demencia también aquí les a willy banderas quién aguantará en esta ruleta rusa si aquí les o willy banderas para enfrentar al siguiente oponente vamos a ver como la estrella en el esquinero pero se resiste y así lo resortea entre las mismas cuerdas ahora sí que está utilizando aquiles mucho las cuerdas las está utilizando mucho a su favor estamos hablando de eso nada más y menos estamos viendo cómo está avisando al público que si se sube una vez más al cuadrilátero al esquinero para ser exacto así es como tan solo se está preparando y viene con esa plancha esa plancha que lo han dejado sin aire al banderas y por poquito se quedaba corto el mismo willy banderas en terminar esta lucha pero está resistiendo el golpe ha quedado un poquito lastimado después de la plancha que ha aplicado el mismo aquiles poquito de aire creo que está esperando el momento para que willy banderas se recupere creo que aquí no tiene que esperar tanto para para vencer su oponente porque puede agarrar pues mayor agilidad y fuerza para enfrentarlo el mismo aquí le agarra pues la habilidad y agilidad llevando ahora sí con tremenda hot slip mandando dormir al mismo willy banderas vamos a ver que viene por la segunda lo detiene banderas muy bien que acaba de ser se estrella se ha comido el esquinero viene derechando con ese giro con tremendo tdt ahora sí que willy banderas se acaba de poner las pilas inicia el conteo que dice 1 2 y número 3 damas y caballeros ahí estamos viendo el primer eliminado willy banderas acaba de eliminar al mismo aquiles y así es como tan solo así de rápido va a iniciar va a ingresar mejor dicho el siguiente luchador así es de rápido quiero esperar quién va a ser el siguiente luchador porque sabemos que willy banderas pues tuvo un enfrentamiento ahorita para enfrentar a quiles está un poquito cansado el siguiente que ingrese va a estar muy fresco para enfrentar a willy banderas willy banderas tiene que poner pues la mejor pensamiento para tratar de enfrentar al siguiente de la ruleta rusa así que se tiene que poner muy vivo se tiene que poner las pilas pues danes a no no pues a él ya está incluso una vez le pregunté a su novio me dijo él está bien guapo creo que sí como tú lo comentas vamos a ver como mi clan junio por primera vez e ingresa a la arena roberto paz ahí lo llega con engancha willy banderas es el mi clan junio viene de mienta patada de cabrito lo bloquea con esa patada al mismo bandera lo lleva entre los cuerdos sorteando mi clan junio ahora sí lo va a llevar creo que espaldas ahora sí dominando no encuentra mi clan junio willy banderas lo lleva con tijeras hacia la lona mi clan junio ahora si va a volar va a volar este luchador llegando a la arena roberto paz y banderas dónde está no lo encuentro bandera lo impresiona con esa tremenda vuelo sea al mismo tope que se acaba de lanzar guau 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 jose danes ahora sí que estamos hablando de que willy banderas fue muy muy pero muy rápido para subirse una vez más al cuadrilátero para subir tomar ahora sí que tomar rapidez y salir volando eso es mucha agilidad es muy rápido este muchacho mucha agilidad que acaba de ser willy banderas para enfrentar dos luchadores esta noche y lo que les falta todavía porque viene ahora sí volar con ese tremendo vuelo y no lo encontró a mi clan junio ahora sí que fuera bastante impresionante que willy banderas eliminara a todos los luchadores pero así es como inicia el concreto que dice 1 2 y casi número 3 ahora sí que no soy más no se me iba a cumplir ese sueño no se te va a cumplir pues ese sueño húmedo donde vamos a ver inmediatamente con mi clan junio busca el requetazo a banderas ahora sí lo va a haber de costa a costa de luna a luna lo ahora sí como bien ahora sí bandera dominando pero mi clan junio lo impresiona con ese tremendo espaldazo codazo y el conté 3 1 2 y esto puede ser 3 nada casi casi mi clan junio ahora sí que se encuentra bastante bastante desesperado jos danes incluso le está comentando al refery hipócrita que cuente más rápido porque él se está desesperando eh creo que sí vamos a ver cómo es el lazo que lo lleva ahora sí de lado a lado lo que va a dominar banderas al mismo mi clan junio ambos tienen agilidad creo que ambos luchadores están demostrando la mejor capacidad mi clan junio lo lleva cruzadamente hacia la luna y creo que petardo el control de 3 1 2 y casi y terminó no 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 espera jos danes tan solo llegó al número 2 tranquilo tranquilo ya sé que le tienes ganas al willy banderas de que pierda no no le tengo ganas le tengo fea a mi hermano a mi carnalito a mi brother vamos a ver cómo lo lleva hacia la luna ahora sí lo busca ahora sí es el espaldas mi clan junio esa gran actitud que está llevando a obstrupo vamos a ver el control de 3 1 2 y creo que me desespera contigo y rail bala no sé si dale pues una pasita al petardo ese petardo tan solo cuenta bastante lento como todo lo hace lo hace muy lento y creo que así lo hace muy lento todo vamos a ver cómo mi clan junio ahora sí está poniendo la firma final para willy banderas ahora sí lo tiene dominando creo que no se tiene que tomar mucha ventaja ahora sí lo detiene palanca que está aplicando rail bala así es como tan solo le está diciendo que si se rinde no se rinde tremendo impresionante por parte de willy banderas acaba de eliminar a dos luchadores ahora sí que damas y caballeros las predicciones están hechas como anteriormente lo había comentado esto fue será sensacional sin duda o caso willy banderas se elimina a todos los luchadores ya no digas nada porque van a decir que tú preces todo eh no la bolita de ahí de los que los astros y y las piedritas verdad pero no 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 pasa nada no pasa nada jose daniels ahora sí que ahora sí que solamente digo lo que yo pienso no 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 leo el futuro si no estuviera bien estuviera muy muy bien si estuviera muy bien pues ya dime con quién me voy a casar qué muchacha pero vamos a ver directamente cómo demencia está ingresando hacia la lona vamos a ver qué va a enfrentar pues una rivalidad muy ajena ahora sí willy ande lo detiene demencia conoce muy bien filomena que lo voy a conectar hacia la misma quijada así que estamos viendo un willy banderas que se nota bastante cansado ya por lo mismo que acaba de ser eliminado ahora sí tremendo tremendo jose daniels ahora sí que tú me la cebaste me echaste en la mala sala ahora sí que willy banderas acaba de ser el siguiente eliminado pues ahora sí que demencia lo tomó bastante ahora sí lo ahora sí que lo tomó bastante cansado pues este demencia lo tomó muy cansado pero vemos cómo pues el demencia está cotorreando llevándose la balanza pero aquí llegando el máximo campeón de la empresa de la ene de luke el mismo rey tritón que ha regresado a la arena roberto paz después de tanto tiempo con el campeonato rudo de la ene de luke ahora sí que estamos viendo rey tritón como lo sorprende rey tritón no se deja así es como tan solo está tomando la altura en el esquinero sale sorprendiéndolo con ese enganche damas y caballeros se está preparando para volar rey tritón llega tremendo tope que se acaba de dar entre la segunda y tercera cuerda damas y caballeros rey tritón está regresando aquí en la arena roberto paz y está demostrando de dónde viene y de qué está hecho y ahora sí que todo el conocimiento toda la experiencia la máxima figura de la arena roberto paz el campeón rudo de la ene de luke esperaremos quien vaya a retar a rey tritón por ese campeonato que sigue teniendo en su cintura después de un año que pues le quitaba ese campeonato a uno de sus oponentes pero vamos a ver cómo rey tritón lo ya entre los pasillos lo estrella duramente contra esa silla que ya la desbarató con un solo golpe que acaba de darle a demencia ahora sí que vamos a ver qué es lo que sucede en esta ahora sí que ya no hay más luchadores este es el de lo definitivo vamos a ver qué es lo que pasa quién se va a llevar la victoria a casa demencia rey tritón pero sí que está bastante complicado hijos dan el por parte de de demencia estamos viendo un rey tritón que llegó con todo arrasando con todo fíjate que tenemos un demencia que ha pasado por la empresa DTU y muchas empresas del lado independiente exacto un rey tritón que lo hemos visto pues en el consejo mundial de lucha libre arena méxico y arena coliseo guajara y que vimos apareció repentinamente en triple a y hemos visto cómo ha viajado en eeuu vemos cómo se lanza al mismo demencia por encima de todo y ahora sí esto puede terminar muy bien lo lleva hay tremendo rompe de tremendo corte de diamantes para el mismo de mimo de demencia así que hace corte de diamantes perdón utilizando las cuerdas a su favor resorteando es totalmente impresionante lo que estamos viendo ahora sí que rey tritón está dominando arriba el cuadrilátero solamente se toma el tiempo de darle uno que otro golpe para prepararlo iniciar una vez más con ese juego de cuerdas así es como tan sólo lo esquiva llega rápidamente atacando las piernas rey tritón así es como toma vuelo y le da esa patada en todo el rostro creo que el rey tritón la lleva la ventaja de llevar uno de luchadores que pudiera ser ganador de esta ruleta rusa de arena roberto paz uno dos y creo que se resiste el conteo el mismo demencia demencia es muy valiente pues de resistir a pues a un rey tritón que pues viene totalmente refrescadito un demencia que le costó trabajo de eliminar a un banderas que pues duró duró dos veces en en la lucha y que venció dos luchadores ahora sí que willy banderas dio el máximo se notó en en toda esta lucha pero ahora sí que demencia llegó y lo agarró bastante cansado pero ahora sí que estamos viendo cómo están continuando las acciones demencia está recuperando al parecer al parecer ya vi quién va a ser el campeón demencia se va a aprovechar de esa oportunidad así es como tan solo llega con esas patadas al estilo de canguro al estilo de voladas inicia el conteo que dice uno dos y casi 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 se acababa todo esto demencia no es volado es casado no pues quién sabe jose eso sí yo no sé sí creo que sí vamos a ver cómo sigue castigando demencia rey tritón ahora sí se resiste el conteo de tres vamos a ver cómo demencia está desesperado no sabe qué hacer le echa la culpa al mismo petardo creo que rey tritón está agarrando pues el pensamiento es uno de los hombres que está pensando mejor que demencia porque demencia está talmente asegado con la desesperación lo está llevando ahora sí es a la lona estilo de bomberos creo que lo va a llevar esto va a terminar muy bien ahora sí con desnucadora parece que estamos viendo ahí damas y caballeros demencia el ganador de seguro así es el conteo uno dos pero espera está utilizando las cuerdas no eso no se puede eso no se puede creo que petardo está haciendo muy bien eso es muy bien lo que está haciendo petardo le puede sancionar el mismo petardo de que gana la lucha la ruleta rusa a rey tritón pero vamos a ver qué va a suceder ahora sí que demencia se encuentra bastante eufórico por lo que está pasando de que casi casi se llevaba la victoria pero tan solo rey tritón está aprovechando que lo agarró de malas guau como tan solo lo depositan la lona damas y caballeros así dice el conteo que dice uno dos y número tres así vemos como el campeón rudo fácilmente terminó con el mismo demencia que vimos la desesperación enloqueció demencia después de que está discutiendo con el mismo petardo y así creo que la discusión del mismo rey tritón hacia el mismo petardo una gran noche que vamos que vamos a disfrutar de ruleta rusa de arena roberto paz y ustedes no se pierdan las próximas transmisiones en lucha libre 011 porque tenemos mañana el día de mañana transmisión desde ocotlán jalisco arena luis verdía se presentan grandes luchadores luchadores totalmente distintos a lo que se presenta en guadalajara jalisco y así es como dar la mano rey tritón a demencia evento exclusivo mañana desde ocotlán jalisco semanalmente tenemos arena tonaltecas martes miércoles arena guadalajara y y también tenemos jueves de arena roberto paz y mañana exclusivamente por única ocasión desde ocotlán jalisco arena luis verdía así que ya lo escucharon muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos ahora sí que por apoyar la lucha libre tapatía a todas las personas que nos están viendo en esta bonita página lucha libre selec 11 pues ahora sí que una vez más agradecerles que están aquí y por ahora sí que ahí estamos viendo en pantalla como acaba de pulsar con con el campeonato en mano y pues bueno de nuestra parte sería todo cuenzo mucho nos vemos hasta la próxima y